De el estero de Camaguan José Vázquez va a ser el gobernador Con José Vázquez no hay contendor Ese es el pueblo, un servidor En cuerpo y alma por Cuarico Vázquez el gobernador Con José Vázquez no hay contendor Ese es el pueblo, un servidor En cuerpo y alma por Cuarico Vázquez el gobernador